Hola amigos, bienvenidos a 7Drums, mi nombre es Ebencio Rodríguez, hoy os traemos esta maravillosa caja, la Yamaha Hybrid Maple, así que sin más, adentro con la intro. Bien amigos, vamos entonces a hablar un poquito de la caja, lo primero que nosotros vamos a encontrarnos así a primera vista va a ser el color evidentemente que nosotros tenemos de la caja, en este caso, este color que nosotros tenemos aquí es el Pink Champagne Sparkler, ¿vale? Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos, veis que es como brillante, ¿vale? Ese es el Sparkler que nosotros tenemos aquí, ¿vale? A mí me gustó muchísimo porque da un color así como un poquito vintage, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad que me ha encantado el color. Luego, lo siguiente que nosotros vamos a, de lo que nosotros vamos a hablar es del tipo de madera que está hecha esta caja, ¿vale? Porque se llama híbrid. Si quieres entrar en el vídeo, ¿vale? Pues simplemente tienes que irte a la descripción, pinchas aquí abajo y te llevará al vídeo, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros solamente tenemos la caja, ¿vale? Es una caja que la madera, al ser híbrida, es decir, lo que estamos mezclando son dos tipos de madera. En este caso, estamos mezclando el Maple con el Benguet, ¿vale? Entonces, tenemos una caja que nos está dando, pues, unas texturas totalmente diferentes. Lo siguiente que nos va a llamar la atención son las bellotas, ¿por qué? Mirad, os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que la veáis. Nosotros, normalmente, cuando lo tenemos, tenemos la bellota que está fija, ¿vale? Ya nosotros ya también lo explicamos también tanto en el vídeo de la PHX, ¿vale? Que tiene el mismo anclaje, como en el vídeo de la Hybrid Maple, pero lo vamos a hacer también aquí. Cuando nosotros quitamos el tornillo en otras cajas, en otras baterías, nosotros tenemos que quitar todo el tornillo. Aquí, en este caso, lo que nosotros podemos hacer, simplemente, lo aflojamos y, como veis, ya sale, ¿veis? Ya podemos sacarlo sin tener que sacar el tornillo ni que esté por ahí danzando, ¿vale? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos, pues, sería, pues, un anclaje que, la verdad que es, para mí, es muy, muy, muy cómodo. Esta caja, también, lo que nosotros tenemos así, a primera vista, es que tenemos unos aros diecast, ¿vale? Como podéis ver, esto va a más robustez a la caja. Una cosa también que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, en este caso, esta caja, que es 14x5,5, nosotros tenemos 10 tornillos, ¿vale? Tenemos 10 tornillos. Acordaros de que muchos de vosotros nos habéis dicho, ay, es que mi caja tiene 6, es que mi caja tiene 8, o 7, cuántos tornillos tiene tu caja, tal. Bueno, normalmente, casi todas las cajas que a mí me gustan, ¿vale? Tienen 10 tornillos. Bueno, pues, para, a lo mejor, para afinaciones un poquito más altas o lo que sea, digamos que el parche estira muchísimo mejor y, por lo tanto, puedes conseguir, como ya he dicho en varias ocasiones, puedes conseguir texturas diferentes y otro tipo de tonalidades. Hola, amigos, vamos a hablar ahora de la bordonera. La bordonera que nos están montando en estas cajas, ¿vale? Es una bordonera de 25 pelos, ¿bien? Y luego, la manera del anclaje es muy sencillo. Nosotros tenemos aquí una barrita que atraviesa, ¿vale? Donde nosotros metemos esta cuerda, ¿vale? Entonces, el anclaje es muy sencillito, ¿vale? O sea, que, por lo tanto, y nos va a quedar súper, súper agarrado para que nosotros podamos después darle toda la presión que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, como podéis ver, es un sistema sencillo con unas cuerdas, ¿vale? Que, la verdad, funciona muy bien. Si nos vamos después al tema del anclaje para la bordonera, tenemos lo mismo, tenemos el anclaje de la cuerdita, ¿vale? Y luego tenemos nuestra palanca para subirlo. Es súper cómoda. Aparte, es muy, muy ligera, ¿vale? Simplemente, a la misma vez de ser ligera, también es bastante robusta porque muchas veces, a lo mejor, esto que nosotros tenemos aquí se nos mueve o lo que sea. Aquí tenemos algo que es fuerte, ¿vale? Y, por lo tanto, cuando nosotros estamos tocando la caja y nosotros tenemos que ponerla, ¿vale? Sube al momento y es algo que, verdaderamente, la palanca es bastante dura, ¿vale? Por lo tanto, es robusto. Tenemos nuestra parte aquí para bajar lo que sería la bordonera, ¿vale? Que nosotros lo podemos ajustar. Es bastante sencillo, ¿vale? De ponerlo. En este caso, amigos míos, nosotros vamos a utilizar un parche ambassador, ¿vale? De 14, un quarter y abajo vamos a utilizar un level 360 de Evans, pero de la serie 300. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a oír la caja. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo con una afinación baja, media y alta para que veáis cómo funciona la caja. Vamos a hacerlo con una afinación baja, media y alta para que veáis cómo funciona la caja. Vamos a hacerlo con una afinación baja. Vamos a hacerlo con una afinación baja, media y alta para que veáis cómo funciona la caja. Vamos a hacerlo con una afinación baja, media y alta para que veáis cómo funciona la caja. Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si sos así, recuerda, dale a like, ¿vale? Entonces os voy a lanzar dos preguntas. ¿Qué más cajas queréis que probemos aquí en 7Drums? Y la segunda pregunta sería, ¿qué os ha parecido la caja, la Hybrid Maple de Yamaha? Ya sabéis que lo podéis poner aquí en los comentarios abajo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales y no te olvides de entrar en 7Drums.com. Ahí te puedes bajar toda la didáctica totalmente gratis. ¿Para quién? Para los 7Drumers. Entonces, amigos míos, como siempre digo, sed felices. Gracias por ver el video.